LISÁNGEL OLIVERO MORANTEA NEMECHO PERU PRODUCCIONES PRESENTA LISÁNGEL OLIVERO HARVETIMES ¡Gracias! 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 A las 9 de la mañana se realizará la misa GD en la iglesia San Pedro de Lambayeque. A las 10 de la mañana se llevará a cabo la sesión solemne en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. A las 11 de la mañana te invitamos a participar del guisamiento de banderas y desfile cívico-militar en la Plaza de Armas 27 de diciembre. Municipalidad Provincial de Lambayeque. Perci Ramos Cuelles, Alcalde. Lambayeque, avanza. Banda de la Institución Educativa Juan Manuel Iturrey. Lambayeque, avanza. Ambayeque, avanza. Ba Favor. Ambayeques, avanza. Banda de la Institución Notevenca. El gur Das ¡Gracias por ver! 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 y vamos siguiendo muy bien continuamos con el desfile ahí está el desfile continuamos con el desfile por ahora vamos por a ver vamos yendo de frente creo si vamos de frente es un desfile es un desfile es un desfile es un desfile y 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 bien estamos volteando por aquí esta calle y 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 así nos vamos y 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 mucho viento con el viento de mi ayuda para quitar el calor y 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 bueno aquí estamos como sus hitos comunican versión lambayecano jajaja bueno estoy comunicando todos subiendo videos como el gilet gameplay a veces gameplay también hago a ver bueno hago videos de los mejores eventos creo que se viene lambayec y 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 Ok, vamos a girar por acá Perfecto Bueno, estamos bien gente, estamos aquí del agrado, aquí este del agrado, aquí vivía mi abuelita, mi abuelita está en otro departamento Una casa alquilada, donde esta casa era propiedad de mi abuelita, pero yo no, y si hay puro espíritu chocarrero Bueno, aquí seguimos el recorrido, el desfile de la ciudad de Lambayeque Aquí está la carroza, ok, vamos a voltear por acá Ah, si, vamos a voltear por aquí, perfecto Ok El corso artístico aniversario de Lambayeque Estamos presentando el corso artístico del video El angelito comunica Bueno, seguimos, ahí está la Miss Lambayequeana, eh Bueno, está muy bonita, de verdad Está muy bonita Está más bonita que Elsa de Frozen Ok, no Bueno, vamos a seguir caminando Ya tenemos una Elsa Lambayequeana, eh Ok, no Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir de frente nomás Un villacico, un villacico, por favor, de la banda, porque ya se acerca la Navidad Bueno, aquí está mi competencia, eh No, no, vamos a seguir de frente, eh Perfecto, acá hay un fan Bueno, acá está un fan mío, gracias Gracias por el apoyo, gente Hablando fan, muchísimas gracias por el apoyo, gente Gracias Y disculpen por si acaso le he borrado algunos videos Bueno, ya tú sabes Estábamos en los momentos Y a veces, ya tú sabes Bueno, ya te he borrado por este autor Y a YouTube me han reclamado, no sé Pero ya he borrado algunos videos Muy bien Aquí este video pertenece de Luis Ángel Olivera Morante Anime Chos, pero más conocido como El Angelito Comunica Versión Lambayequeano Y bueno Bueno, ¿por qué digo Angelito Comunica? Porque yo a veces hago, subo videos, eventos, gameplays Ok A través de la bandera Bueno, la bandera, digo la banda La banda Juan Manuel Inturelli Y seguimos de frente Hasta llegar, a ver, a ver Si ya va a llegar al destino ya Muy rápido ya Vamos, vamos Ok, vámonos Ok, ya va a girar a la derecha Que lo sí Se va a girar a la derecha Y ahí termina el corto Es muy cortita, muy cortita Perfecto Perfecto No, voy a girar a la derecha El Guaguaco, el parro Zico Ahí está Zico 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 Ya estamos llegando, perfecto, si, ya estamos llegando al final, ya estamos llegando a la meta, ya estamos llegando al final del coro, elegible, y esperen acá conmigo, normal, y ya estamos acá, ok, let's go, vamonos, let's go, motherfuckers, bueno, vamos acá, a seguir de frente, y ya está muy cortita nomás gente, ya está muy cortita, ya estamos llegando, acá está la municipalidad provincial de Lambayeca, subgerencia, fiscalía administrativa, ahí está nuestro alcalde, Percy Ramos Pueyes, y vamos a ir llegando, como se llama, ya estamos llegando al destino, ahí está el destino, cuando hemos empezado de, como se llama, como se llama el desfile, ya estamos llegando, ya estamos llegando, perfecto, perfecto, ahí está el destino, muy bien, vamos, qué famoso, ven, ah, ok, Ok, ya estamos llegando Ya estamos llegando Listo Ya he llegado Han llegado al destino Han llegado al destino Ahí está Ahí está Como dice que no hay Villa Chicos Ahí lo dejo para que escuchen Ahí está Escuchando Villa Chicos De la banda Juan Manuel Lente Reyes Bueno, bueno Vamos, vamos de frente Y bueno gente Se acabó Se acabó Se acabó el destino Se acabó porque ya está todo listo Se acabó Y gracias gente Y no se pierden el 23 y 24 de diciembre Sí, el 24 de diciembre amigos Va a ver un video especial de Navidad Las mejores decoraciones En la ciudad de Lambayeque, Perú A partir de las A ver, a ver Desde la noche Sí, 24 de diciembre A partir de la noche Sí, señores Para ver Las mejores especiales Adornos navideños En la ciudad de Lambayeque, Perú En la ciudad de Lambayeque, Perú Por favor Y es así como se viene realizando el compro artístico de Aniversario En el 23 y 23 años de independencia Por las distintas áreas de nuestra ciudad de Bogadona Celebrando por supuesto En nuestra hermosa provincia Ahí está, eh Es para la hormiguita Aquí ha llamado el oso hormiguero para que coma Vamos a ver Ahí está la hormiguita bailarín Está más bailarín que los lositos de Tommy Jerry Bueno, bueno, ahí está Ah, también más bailarín ¿Recuerda la macotita de... ¿Recuerda del mapache? El mapache de Candy del gimnasio ¿Recuerda? Ok, ¿no? Ok Perfecto Se acabó Continuando con las actividades por los doscientos tres años de independencia de nuestra provincia Se realizará el sábado 23 de diciembre La inauguración de carreteras Lambayeque-San José Ahora diez de la mañana En lugar de altura El sector cruz del Aguado Muy bien, gente Eso es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver el video Muchísimas gracias por el video No se olviden de dejar sus likes Gracias a todos Muchísimas gracias Bueno, dejen sus likes si les haya gustado Pero bueno Comenten, suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Se me cuidan Gracias a todas y todos El día de hoy Dentro del marco de las actividades Realiza la Municipalidad Provincial de Lambayeque A próximos De celebrar El 203 aniversario Del primer grito libertario En el norte del Perú Lambayeque está de fiesta Lambayeque Por ser una ciudad histórica Que se dio aquí el primer grito libertario Saludar En esta apertura del curso artístico Que realiza la Municipalidad Provincial de Lambayeque Agradecer A quienes han participado Como es a Inca May Muchísimas gracias Inca May También por habernos apoyado Y participado Con la ambulancia También a la Caja Suyana Agradecer a la Caja Suyana A la Academia Pre-Universitaria Juan Fano Muchísimas gracias También a la Banda de Músicos Del Juan Manuel Iturreyes Muchísimas gracias muchachos Por habernos apoyado En este curso artístico Que realiza la Municipalidad Provincial de Lambayeque Que no Sentirnos Muy contentos En estas actividades El jurado calificador Tiene un gran trabajo Para poder Evaluar En esta participación De las instituciones Que han participado En este curso artístico No me queda más que Agradecerles E invitarlos A todas las actividades Que se realizan De acuerdo al programa Que cada uno de ustedes Ya lo tiene Invitarlos A nombre De nuestro alcalde El contador público colegiado Percy Alberto Ramos Cuelles A nombre De mis colegas regidores A nombre De los funcionarios De la Municipalidad Provincial de Lambayeque A nombre de todos los trabajadores De la Municipalidad Provincial de Lambayeque Tanto administrativos Y obreros El día 26 Se estará dando la serenata Unos gran números artísticos Y creo que Va a ser algo Muy bonito Muy bonito Porque Lambayeque Se lo merece Agradecerles a ustedes Por su participación Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga Gracias Esas fueron las palabras Del teniente alcalde Regidor Clemente Vance Escazosol En el corso artístico De aniversario De la misma manera Presentamos Al jurado Calificador Que ya se encuentra En la mesa Y lo recibimos Con un fuerte aplauso Al regidor Abraham Díaz Tarrillo Regidor de nuestra Municipalidad Provincial De Lambayeque Muy buenas tardes En primer lugar Agradecer a Dios Por permitirnos Que esta tarde Sea una tarde Delgarabía Una tarde amena Con la participación De las instituciones Que nos han acompañado A puerta de celebrar Los 203 aniversarios De nuestra independencia Hay un dicho Una frase Que dice Somos pocos Pero locos ¿No? No se quiere Cantidad Si no se quiere Calidad Y eso es lo que Han demostrado Las instituciones Con su presencia Calidad En su amor A Lambayeque Y eso Se agradece Y se resalta Muchas gracias A nombre del Pleno De Regidores Por su participación Esperemos que nos acompañen En las diversas actividades Que continúan En el marco De nuestro aniversario Y que Sigan Con ese Ímpetu Y ese amor A Lambayeque Gracias Esas fueron las palabras De nuestro regidor Abraham Díaz Tarrillo De la misma manera Le hacemos la invitación A la regidora Aide Ruiz de los Santos Para que exprese Unas palabras De bienvenida Y de agradecimiento En este importante Corso artístico De aniversario Muy buenas tardes A las autoridades Público en general Que están participando En este momento De alegría Agradecer inmensamente A Dios Por darnos salud Y estar aquí presentes Y también A las entidades Que han participado Como dijo mi compañero No hay necesidad De que haya montón Sino que haya calidad Y gracias Al INCAMÁ Y a Caja Suyana Y a la Academia Preuniversitaria Juan Fanny Por habernos acompañado En un año En el 203 Aniversario De nuestra ciudad Tan querida Lambayeque Que muchos Yo pienso Que todos Le queremos Agradecer también A nuestra A nuestra candidata A nuestra reina Saliente del 2022 Por estarnos aquí Acompañando En esta actividad Del corso Que se está realizando Muchas gracias Y felicidades Abrazos para todos Gracias Un agradecimiento especial A la regidora Aide Ruiz de los Santos De la misma manera Expresamos un agradecimiento A las personas Que nos acompañan En la mesa principal Al abogado Al abogado Víctor Manuel Yontop Obanto Pozo Presidente del Directorio De la Beneficencia Pública De Lambayeque Para el cual Le brindamos Un fuerte aplauso Por acompañarnos En esta mesa Del curado De la misma manera De la misma manera Le damos una mención Importante Y un agradecimiento Especial A Amelia Razori Quintana Integrante De la orquesta Musical Peña Lambayecana También un agradecimiento Al Capitán Ureta Ticona José Un aplauso Para todos ellos Por supuesto Que nos acompañan En la mesa De honor Y por último Y no menos importante A nuestra señorita Lambayeque Dos mil veintidós Dos mil veintitrés La cual ya se está Despidiendo De su mandato Y es por eso Que nos acompaña En el curso Artístico De aniversario Estoy hablando Nada más Y nada menos De la señorita Andrea Del Águila Cabrejos Un fuerte aplauso Por favor Y es así Como se viene Viviendo El curso Artístico De aniversario Ahora sí Gente Ahora sí Ya se acabó Muchísimas gracias Por ver Y saludos Para todos Y nos vemos En el próximo video Chicos De la misma manera Hacemos un agradecimiento Especial A la institución Juan Manuel Y Turregui Por acompañarnos En este curso De aniversario Asimismo Un fuerte aplauso Por favor A la academia Chau 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 Se me cuida Música Es importante mencionar que el jurado calificador ya se encuentra deliberando en la mesa principal y que en breves momentos se estarán dando los resultados a los ganadores de este curso de aniversario. Antes de continuar es importante hacer una mención importante en las actividades que se vienen realizando en la ciudad de Lambayeque por motivo de los 203 años de independencia. El día miércoles 20 de diciembre tendremos la elección y coronación de la señorita Lambayeque 2023 a horas 8 de la noche aquí en el lugar Plaza de Armas 27 de diciembre. De la misma manera el día 22 de diciembre nos pueden acompañar en el primer festival de Lambayeque 2023 a horas 7 de la noche en la concha acústica del Parque Infantil Victoria Mejía de García. El día sábado 23 de diciembre tendremos la inauguración de la carretera Lambayeque-San José a horas 10 de la mañana a la altura del sector Cruz del Algarrobo y también de la misma manera el concurso carino que se estará llevando a cabo a las 3 de la tarde en la concha acústica del Parque Infantil. Continuando con las diversas actividades por motivo de los 203 años de independencia tenemos el día martes 26 de diciembre la gran serenata por los 203 años del primer grito libertario. Se estará dando a horas 8 de la noche en la Plaza de Armas 27 de diciembre. El día miércoles, el día central, miércoles 27 de diciembre tendremos el homenaje a los próceres de la independencia de Lambayeque. Se realizará a las 8 de la mañana en la Plaza de la Independencia Parque Pascual Saco. Misa y Tedeo a horas 9 de la mañana en la Iglesia San Pedro de Lambayeque. La sesión solemne a las 10 de la mañana en el Salón de Actos del Palacio Municipal. Y por último, para finalizar tendremos el izamiento de banderas y desfiles cívico-militar a las 11 de la mañana en la Plaza de Armas 27 de diciembre. Se le hace una invitación extensiva a toda la población lambayicana que se unan a la celebración por los 203 años de independencia. Nuevamente se le expresa un agradecimiento especial a la institución educativa Juan Manuel Iturregui, a la Academia Preuniversitaria Juan Fanny García. Un fuerte aplauso, por favor, nuevamente vamos a mencionar a la Academia Preuniversitaria Juan Fanny García. De la misma manera, al Centro de Salud, Inclamar y también a Cajas Uyana que cada uno de ellos se ha hecho presente por los recorridos de las distintas calles de la ciudad evocadora. Lambayeque cuna el primer grito libertario en el norte del Perú. Ya me mencionan que tenemos ya a los ganadores y en breve momento los estaremos mencionando.